La palabra de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros Bienvenidos hermanos a esta celebración de la Eucaristía Bienvenidos también todos aquellos que seguís esta celebración desde la televisión desde 13 Televisión especialmente bienvenidos los enfermos, sus cuidadores, el personal sanitario que os atiende Seguimos celebrando la Navidad y seguimos poniendo nuestra mirada en este niño que es el centro de nuestra fe Estamos celebrando en este tiempo el misterio de su nacimiento Dios nos ha querido regalar a este niño Ha querido hacerse presente en medio de nosotros como diría el apóstol, el evangelista Acampar en nuestro mundo y nos ha regalado su amor Y eso es lo que vamos a escuchar en la palabra de Dios hoy Nuestra vida de fe siempre es un encuentro de amor Entre el amor de Dios a cada uno de nosotros, sus hijos Y nuestro amor que responde, como los discípulos que vamos a escuchar también en el evangelio A seguir los pasos del maestro Ponemos en el altar del Señor todas nuestras intenciones Y le pedimos que sea Él siempre el que inunde con su amor nuestras vidas Y como también somos pecadores, nos reconocemos como tales Y pedimos perdón al Señor Implorando su misericordia en unos momentos de silencio Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios que con el nacimiento de tu unigénito Has comenzado de modo admirable la redención de tu pueblo Te pedimos que concedas a tus fieles una fe tan sólida Que guiados por él Alcancemos el premio prometido de la gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, que nadie os engañe Quien obra la justicia es justo Como él es justo Quien comete el pecado es del diablo Pues el diablo peca desde el principio El Hijo de Dios se manifestó Para deshacer las obras del diablo Todo el que ha nacido de Dios No comete pecado Porque su germen permanece en él Y no puede pecar Porque ha nacido de Dios En esto se reconocen los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo el que no obra la justicia No es de Dios Ni tampoco el que no ama a su hermano Palabra de Dios Los confines de la tierra Han contemplado la salvación de nuestro Dios Los confines de la tierra Han contemplado la salvación de nuestro Dios Cantad al Señor un cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Su diestra le ha dado la victoria Su santo brazo Los confines de la tierra Han contemplado la salvación de nuestro Dios Retumbe el mar y cuanto contiene La tierra y cuantos la habitan Aplaudan los ríos Aclamen los montes Los confines de la tierra Han contemplado la salvación de nuestro Dios Al Señor que llega para regir la tierra Regirá al orbe con justicia Y a los pueblos con rectitud Los confines de la tierra Han contemplado la salvación de nuestro Dios Aleluya, aleluya, aleluya En muchas ocasiones Habló Dios antiguamente a los padres Por los profetas En esta etapa final Nos ha hablado por el Hijo Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos Y fijándose en Jesús que pasaba Dice Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos Era como la hora décima Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que oyeron a Juan Y siguieron a Jesús Encuentra primero a su hermano Simón Y le dice Hemos encontrado al Mesías Que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón El hijo de Juan Tú te llamarás Cefas Que se traduce Pedro Palabra del Señor Queridos hermanos aquí presentes Queridos hermanos que seguís esta Eucaristía Desde vuestros hogares Hospitales, residencias De manera especial los enfermos Creo que la palabra de Dios Que acabamos de escuchar No podía ser Más certera Para cada uno de nosotros Estamos iniciando este año civil Ya día cuatro Es la época de los propósitos De año nuevo Esos que fácilmente se olvidan Seguramente esta primera semana Estamos deseándonos tantas veces Un feliz año Ojalá Y sea así Muy feliz Para cada uno de nosotros Pero sobre todo Que sea esperanzado Nos decía La oración colecta Que tengamos una fe firme Ojalá Y esa fe firme En cada uno de nosotros Nos haga vivir con esperanza También Nos haga vivir En el amor Que es el centro del Evangelio Es el centro de la palabra de Dios Es el centro de esta carta Que estamos escuchando estos días ¿Quién de nosotros es injusto? O también lo podemos decir ¿Quién de nosotros no ama la justicia? Pues eso es lo que nos va a decir El apóstol San Juan En la primera lectura que hemos escuchado Dios es justo Y si queremos vivir como Él nos dice También nosotros debemos serlo Estamos leyendo estos días Esta semana La primera carta del apóstol San Juan Una carta preciosa Breve Solo cinco capítulos Os invito a leerla Porque no tiene desperdicio Una invitación A la vida en Cristo Una invitación A acoger A este Dios Que se hace hombre Dios y hombre Y que viene a salvarnos Pero sobre todo Es una carta centrada En el amor Como os decía Quizás la palabra más importante De todo el Evangelio El amor Ese mandamiento Que hemos escuchado tantas veces Ese doble mandamiento De amar a Dios Y de amar a nuestros hermanos A nuestro prójimo El inicio ya de esta carta Nos recuerda El inicio del Evangelio de San Juan Que hemos escuchado también El día de Navidad Y algún día más Es un pequeño manual de fe De amor De vida cristiana Porque ahí está recogido Todo lo que nosotros debemos Y lo que no debemos Apartarnos del pecado Como nos decía La lectura ayer Pero también continúa hoy En esta continuación Que hacemos de esta lectura Justo Donde lo dejábamos ayer Continuamos hoy Nos habla de que Los hijos de Dios Que somos nosotros Hemos de vivir como tales No solo como hijos Y todos sabemos Lo que significa vivir como hijos Amando a nuestros padres Honrándolos Respetándolos Sino hijos de Dios Que yo creo que es una categoría Todavía mayor Porque A partir de nuestro bautismo Somos hijos en el hijo Y ese es nuestro mayor regalo El mayor regalo Es que Dios nos ama Como a sus hijos Y si vivimos así Debemos hacer como él Amar Y al amar uno es justo Al amar uno da a cada uno Lo que necesita Así nos describirá San Juan No en la lectura Que hemos escuchado hoy Pero en esta carta Dios es amor Es una expresión Que hemos escuchado tantas veces Por tanto La consecuencia De que Dios es amor La consecuencia De que Dios nos ha amado De que ha querido Hacerse uno de nosotros De que Va a dar la vida Por nuestra salvación De que nos libra De nuestros pecados Es que también nosotros Que hemos recibido este amor Debemos amar así Y ese es el centro De nuestra fe Amar a Dios Como él nos ama Aunque sabemos Que nuestro amor Nunca será Como es el suyo Pero también amar A los que tenemos cerca Amar a nuestros prójimos Ese es el doble mandamiento El mandamiento Principal Como lo define Jesús En el Evangelio Lo decimos también Muchas veces Y de varias maneras Pero lo más importante Y así nos lo expresaba Don Bosco Nuestro fundador Ser buenos cristianos Y honrados ciudadanos Y ahí estamos conjugando Nuestra fe Y estamos conjugando También esa justicia Que el mundo nos reclama Y esa será La mayor justicia Si somos capaces De amar a los demás Aunque solo sea Un poquito Hemos de amar a los santos Y dejar de lado Y dejar de lado Lo que nos lleva a pecar Ahí tenemos Nuestro proyecto de vida Ahora Pues hemos de aterrizarlo A nuestra propia realidad Y poder discernir Y poder discernir cada día Cada una de estas actuaciones De nuestra propia vida Si no perdemos En nuestro horizonte Que Dios nos ha amado primero Y que nos ha dado ejemplo Ahí es donde debemos empezar Nosotros A tomar nota Y el Evangelio Nos presenta Una experiencia Preciosa Una experiencia de fe Una experiencia de vocación Porque también nuestra fe Consiste en eso En hacer Experiencia de Dios En experimentar Los sentimientos Del Hijo de Cristo Y hemos escuchado La llamada vocacional De los primeros discípulos Los discípulos Que estaban con Juan Pero que Juan Les señala El auténtico Mesías Llama la atención En este Evangelio Por eso De la traducción Que nos va haciendo El evangelista Como va traduciendo Estos términos griegos Para la gente Que no entendiese ¿No? Los términos en hebreo Perdón Mesías Dice que significa Cristo O Cefas Que se traduce por Pedro Va haciendo esas traducciones Bueno pues En este Evangelio Que acabamos de escuchar Hay una expresión Que me llama poderosamente La atención Y es cuando dice Y nosotros lo rezamos Todos los días En la Eucaristía Este es Este es el Cordero de Dios Y estos dos discípulos Que estaban con Juan No necesitan más explicación Esos dos discípulos Ya saben lo que deben de hacer Y lo que deben hacer Es seguir a ese Que es el Cordero de Dios Y todos los días Nosotros lo escuchamos También en la Eucaristía Esa es la invitación Que les hace De Juan Después habrá otra invitación En el Evangelio Cuando ya se encuentran Con Jesús Y lo van siguiendo Jesús les dice Venid Y veréis Venid y veréis Eso es hacer experiencia De Dios Si estamos buscando Al Señor Hay que hacer experiencia De Él Hemos de descubrirlo Hemos de ir con Él Hemos de visitarlo Y así llegamos A que nosotros Seamos capaces De aceptar A este que amamos En nuestra vida Y así lo hacen También los discípulos Dicen Y se quedaron con Él Aquel día Porque Jesús cautiva Jesús lo que hace es Que seamos capaces De enamorarnos de Él Está la fuerza La atracción Que Él suscita En tantas personas Que ya no podemos Dejar de mirarlo Que ya no podemos Dejar de contemplar Este misterio De vivir En nuestra propia vida Y se quedaron Con Él Aquel día Indica incluso la hora Es decir En un momento concreto De tu vida Dios se hace presente Y tu corazón Da un vuelco Esa es la experiencia De fe Esa es la experiencia De amor Que nos invita A la que nos invita Hoy La palabra de Dios Y finalmente Me gustaría destacar Que siempre que Dios llama Nos regala una misión Y eso mismo Queda expresado Con ese cambio De nombre Para indicar La tarea de Pedro Tú eres Pedro Le dice Pero te llamarás Cefas Pedro Simón Pues que también Nosotros seamos capaces De ser como Pedro Esa piedra En la que Se cimente Esa fe fuerte A la que nos invita Esa oración colecta Que acabamos de escuchar Una fe firme Una fe fuerte Una fe capaz De superar Cualquier tempestad En nuestra vida Que también llegarán Ojalá y también En este año Que comienza Nosotros seamos capaces De buscar a Dios De encontrar a Dios De seguir al Señor Solo si amamos A Dios Si amamos A nuestros hermanos Seremos capaces De encontrarlo cada día Que así sea Oremos al Señor Que está siempre Atento A nuestras necesidades Por la iglesia Para que como Juan Sepa indicar a Cristo A los hombres De nuestro tiempo Roguemos al Señor Por la justicia La paz Y la prosperidad De todo el mundo Para que el don Que recibimos En el tiempo Se convierta En premio De eternidad Roguemos al Señor Por los que sufren Para que encuentren Consuelo En el misterio Del nacimiento De Cristo Roguemos al Señor Por las familias De nuestra comunidad Para que aprendan A recibir a Cristo Acogiéndolo En los pobres Roguemos al Señor Pedimos también Por todos nosotros Por nuestras intenciones Particulares Por los enfermos Por los que sufren Por los que más necesidad Tienen Roguemos al Señor Muéstranos Señor Tu bondad Tu misericordia Y tu fidelidad Por Jesucristo Nuestro Señor Por los que más necesidad Por los que más necesidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Oremos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.